Hola mundos, soy Karla, bienvenidos y hoy les traigo el wrap up del mes de julio, si no me equivoco Sé que ya es un poco tarde, que es 10... Ah, feliz día del niño, todos los niños allá afuera, uh Ok, sí sé que es un poco tarde porque ya no es julio, ni cerca de agosto Pero estaba de viaje así que no pude subirlo o grabar mientras estaba allá Así que ahora que estoy en Chile, lo haré Este mes leí bastante, leí... Creo que leí 15 libros aproximadamente, que para mí fue genial Porque a pesar de que tuve una semana de vacaciones, o bueno, una semana y media de vacaciones Estuve muy ocupada en el colegio la última semana, así que... Esto es genial, así que comencemos con los libros que leí este mes El primer libro que, bueno, terminé porque comencé el mes pasado, mes antepasado Leí las últimas 500 páginas de este libro, así que lo estoy contando como el libro que leí durante este mes ¿Qué está diciendo Rex? Es Ciudad de Fuego Celestial porque Santa Clara es sexto y último libro de los Instrumentos Mortales Y tengo una reseña de este libro, todavía no la subo porque todavía la estoy editando Llevo como dos meses editándola, pero mi plan es subirlo antes de que salga en español el libro, así que sí Este libro no les puedo decir mucho de qué trata porque es el sexto libro de una serie Y luego espolearía todo el resto de los libros Así que les voy a decir que en general, probablemente igual todos ustedes conozcan los libros de Cassandra Clare Yo le di 4.5 estrellas de St. Conquer Bridge No le pude dar las 5 estrellas porque había partes, sobre todo en el comienzo Había muchas partes en el comienzo que encontré que estaban yendo muy lentamente Y a veces me aburría, de hecho al principio estaba como ¿Cuándo va a comenzar la acción? Pero después en un punto se puso demasiado bueno y no pude dejar de leerlo Y al final les tengo que decir a todas las personas que Cassandra Clare Si es que han leído alguna otra, la trilogía de los originos de Cassandra Clare Ustedes saben que ella sabe cómo terminar, cómo concluir una serie de una manera tan perfecta Que siempre te calienta el corazón y les quiero decir que no desilusionaron esta serie Y estoy muy emocionada por seguir leyendo Cazadores de Sopras Así que eso es todo lo que tengo que decir por este libro Luego, entré como en esta mini receta literaria porque no sabía qué leer No tenía como... no sabía qué hacer ahora con mi vida después de ese final que fue como tan... Así que leí un libro que nunca había escuchado de este libro por nadie Y de hecho yo lo leí solamente porque el título me llamó la atención Y ese es The Summer I Became a Nerd No les puedo decir de quién es porque en verdad que no sé Les voy a dejar de aquí la foto en algún lugar No sé por qué me dieron ganas de leer ese libro pero... Y le di 3.5 estrellas de 5 core rates Es de esta niña, este personaje principal que tiene como una doble identidad Porque en el colegio es como súper popular De niña que tiene al perfecto novio, a una mejor amiga y todo genial, bla 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 Y luego ella en su casa, así como su identidad secreta Es que ella está totalmente enamorada de los cómics Pero no quiere que el mundo sepa que ella es una total nerd Porque una vez que el mundo sepa, ella tiene miedo de que le hagan bullying Y que no quieran ya estar con ella Y que el mundo se vaya a alejar de ella eventualmente Así que ella lo tiene como un secreto Y por esta misma razón como que los cómics que ella lee los lee en internet Pero ahora está esperando que salga el último volumen En una de sus series favoritas de cómics, algo así Y la cosa es que tiene que ir a una tienda de cómics a comprarlo Porque no va a llegar online hasta quien sabe cuándo Y ella tiene que leer ese libro Así que va a la librería y conoce a un tipo que es de su colegio Y ahí pasan cosas y se desarrollan ciertas cosas Y ella como que empieza a experimentar Cómo es verdaderamente este mundo de los cómics Cuando no estás avergonzada de... Cuando empiezas a hacer cosas que hacen los fanáticos de los cómics No sé, estoy demasiado enredada de explicar Pero a mí me gustó demasiado A mí me sacó esta resaca literaria Fue un libro que ella disfrutó muchísimo Me sentía identificada con el personaje No porque yo amo los cómics Pero por esta pasión que ella tenía con algo Yo amo los libros y yo amo los cómics Entonces igual como que podía conectar con ella Y en general me gustó muchísimo El amor interés amoroso es precioso Y el final del libro es como muy lindo Así que se los recomiendo si están en esta resaca literaria Y quieren que algo lo saque O le dé algo que sea como... Ay, punto Y luego... Luego leí Winger por Andrew Smith Luego leí... Luego leí Winger por Andrew Smith Este libro es el primero de una serie No sé cuantito Y yo había escuchado demasiadas, demasiadas cosas de este libro Todas buenas Y me dieron ganas de leerlo después de ese libro Y lo comencé Y al principio del libro como que yo lo estaba disfrutando demasiado Porque este libro es demasiado chistoso El personaje principal me mata la risa No solo el personaje principal sino que es un amigo y la relación Y la trama general como que me tenía interesada Pero no encontré que era la gran cosa Pero luego, luego, luego Llegué al final del libro Y hay un plot tris tan inesperado Que te va a volar la mente De... ¿Tú qué? ¿Qué? ¿Qué? Y eso me pasó Y le tuve que dar 4.5 tras 5 en Goodreads Este libro se los recomiendo a todas las personas Sobre todo a los hombres Que están como... Que son más jóvenes Como que están pasando de este periodo de... De niño a adolescente Y cuando empiezan a desarrollar ciertas cosas A sentir ciertas cosas Porque es el otro personaje principal Brian Jean West Que tiene 14 años Y que va en este internado Y es como más o menos Él tiene que sobrevivir en este internado Sobreviviendo con su... Así viviendo con su alchinemigo Estariendo enamorado de su mejor amigo De que dos años mayor que él Y ciertas otras cosas Así que... A mí me gustó Lo disfruté bastante Y... Necesito el segundo Después de ese Creo que fue este el que me leí Y ese es Aristotle Y Dante Discovered the Secrets of the Universe Por Benjamin Ali de Sanz Y esa es la reseña de este libro Por si quieren saber más de él Les dejo la reseña acá abajo Pero tienen que saber Que este libro me fascinó Me encantó Es la cosa más hermosa Preciosa del universo entero De 5 a 3 a 5 en Goodreads Obviamente Y es como dos niños Totalmente opuestos Se hacen amigos Y como su amistad Comienza a evolucionar Y como esta amistad Los cambia a ellos mismos Y no sé En verdad Aquí encuentro Que es fantástico Y tiene que leerlo Todo el mundo ¿Ok? Todos Después de este libro Creo que leí 10 things we did And probably shouldn't have De no sé quién Este es un libro Que también me gustó muchísimo Porque después de este libro Estaba como Ay que adoran Como vivía Todos los libros Que me leí este mes O al principio Me fueron como De la hermosura Así que me leí este libro Que es básicamente De esta adolescente Que se va a vivir A la casa De otra adolescente Sin mamá Sin nada Sin responsabilidad Y es como Más o menos Cada capítulo Es una cosa Que ellos no debieron Haber hecho Mientras estaban solas Viviendo juntas Y que hicieron Finalmente Y en verdad Que a mí me gustó muchísimo Lo disfruté bastante Y me gustó Ver como ellas Vivían Sin esta responsabilidad Y sin tener A sus papás encima Y como convivían Y como nosotros Veíamos sus problemas Internos Tanto como externos Y no sé A mí me gustó Mucho Lo disfruté Le di 3.5 3.5 También en Goodreads O 4 No estoy 100% segura Pero a mí me gustó A mí me gustó Mucho Así que también Se los recomiendo Si estén en este tipo De rosaca literaria Sí Y luego de esto Comenzó El Booktubathon Que fue una semana Más o menos exitosa Leí 1, 2, 3, 4, 5, 6 libros Durante el Booktubathon Que fue una semana Caótica De pura lectura El primer libro Que comencé Antes del Booktubathon Pero lo terminé En el Booktubathon Es Love, Rosie O Donde el arcoiris termina Por si sigue Ahern Ahern Y el trailer De la película Que va a salir Con Lily Collins Y en verdad Que a mí me Me tincó El trailer Me dio cara De leer el libro Para ver de qué trataba Y para haber leído El libro Antes de salir La película Y luego poder comparar Pero al parecer Eso es muy 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 diferente Al libro Leí 3 estrellas de 5 En Goodreads Y también Era de esos libros Que son demasiado disfrutables Que yo no leía Me mataba de la risa Como que Lloraba Hacía de todo Durante el día Ese libro Y me gustó muchísimo Y la cosa peculiar De este libro Es que está escrito Por mensajes de texto Por emails Por llamadas Por todo menos Como conversaciones cara a cara Entonces es como Súper interesante Ver como eso fue escrito O Como pensar Como Cecilia Escribió eso O sea A mí me gustó muchísimo La manera en la que Se escribió Y todo Todo se llevó a cabo Y al final Es muy bonito Así que también Se los recomiendo Si están en una Rezaca literaria Es de estos dos mejores amigos Y como Su amistad Va evolucionando Como ellos Se mantienen amigos A medida que van avanzando Los años A medida que ellos Van creciendo A medida que se van separando Y no sé A mí me gustó muchísimo Ver esa amistad Y sí Luego Comencé Comencé el book Tuve a son Levanto Diary Fue Wimpy Kid Dog Days Por Jeff Kinney A este libro le di Dos estrellas de cinco En Goodreads Este es el cuarto De esta serie Y a mí Estas películas Como que me gustan mucho Son películas Que yo veo con mi familia O que vi con mi familia Y que las disfruté mucho Porque me reí bastante Y no sé Y por eso me dieron ganas De comprar este libro Y ahora leerlo Para ver cómo era Y es un libro Que yo también lo disfruté Me reí en varias ocasiones Pero es como Medio infantil Ya para mí Así que tampoco Es la gran cosa Aún así Lo disfruté Y fue un gran libro Para comenzar El book Y me entró algo loco Luego seguí con Percy Axon Y la batalla del laberinto Por Rick Riordan Probablemente todos ustedes Sepan que me estoy Levanto esta serie Y la otra serie Antes de que salga El décimo y último libro Ahora en octubre Y terminé este libro Y terminé este libro Le di 5-3-2-5 En Goodreads Porque me encanta Me encanta Me encanta este libro Y una vez que terminé este Obviamente Tenía que seguir con El último héroe del Olimpo Creo que es en español Alguien me dijo Por Rick Riordan Y este creo que es mi libro Favorito entero De esta primera serie Porque The Feels En este libro Pasan tantas cosas Y tanta acción En cada momento Y digo Me gusta muchísimo 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 Y ahora quiero comenzar Con la otra serie Y avanzar Y sí Bueno estos dos libros 5-3-5 Porque me encantan Luego me leí Pivot Point de Casey West Yo me había leído Un libro de Casey West Antes Y me había gustado muchísimo Me encantaban los personajes La narración y todo Y este libro No me desilusinó De hecho me encantó Superó mis expectativas Es uno de los mejores libros Que he leído este año Es fantástico En verdad que a mí Me encantó muchísimo Es para nada Lo que yo esperaba Para nada Es de esta como En nuestro mundo normal Hay como esta burbuja Que es secreta Nadie sabe de esta burbuja Acepto como por agentes Del FBI y el gobierno Y en esta burbuja Hay otra sociedad Y en esta sociedad Viven personas Que tienen superpoderes Casi todos estos poderes Están relacionados con la mente Pero sí Y esta persona que es principal Vive en esta burbuja Y tiene el poder de Cuando ella tiene Dos decisiones que tomar Ella puede ver Cómo va a ser su futuro Si es que toma esta decisión O cómo va a ser el futuro Si es que toma esta decisión Y ahora la cosa Es que sus papás Se van a divorciar Su papá se va a ir Al mundo normal A vivir con las personas Normales como nosotros Y su mamá Se va a quedar en esta sociedad Entonces durante todo el libro Nosotros vamos viendo Cómo va a ser su futuro Si es que se va con su papá A la vida normal O cómo va a ser su futuro Con su mamá Si se queda acá Y este libro Es genial Es demasiado genial Y necesito El segundo En este momento Pero se los recomiendo Todos Le di 5 estrellas de 5 En Goodbridge Y Sí El último libro Que me leí En el booktube Es The Taking Por Kimberly Dirtin Ya grabé una reseña Todavía no la termino de editar Pero apenas lo haga La voy a subir Pero me gustó muchísimo Le di 4 estrellas de 5 En Goodbridge Es de Aliens Y es demasiado loca La trama de este libro No quiero transbuchar en ella Porque igual habré más En los updates De el booktube Así que les voy a dejar eso Abajo Porque esto ya es más complicado De explicar Pero sí Ah no Y el último libro Ese no era el último libro El último libro que me leí Era el booktube Fue Fungirl De Rainbow Ravel Que tenía este libro Necesitaba leerlo Porque era Rainbow Ravel Y yo me había leído En ella Y cuando me leí En Ari Park Me encantó Así que tenía que saber De qué trataba este libro Y me gustó También muchísimo Creo que le di 4.5 estrellas O 5 estrellas de 5 En Goodbridge Solo sé que lo disfruté A mí me gustó El final Como que ahora me estoy dando cuenta De que los finales abiertos No los odio tanto Como el resto del mundo Por lo menos el final de este libro Ok Sí Me hubiese sabido Me hubiese Me hubiese Hubiese querido saber Un poco más De lo que había pasado De lo que estaba pasando De lo que iba a pasar Con este personaje Pero Como que me gustó Esa última frase Esa última línea Que sí Me gustó Y todo el mundo sabe De qué trata este libro Así que tampoco voy a entrar Mucho en detalle Así que Sí Luego Después de todo El booktubathon Me leí Featuring Underground Por Melissa de la Cruz Este libro me gustó mucho Le di 3.5 O 4 estrellas de 5 En Goodbridge La cosa es que Las primeras 200 páginas Son introducción A los 5 personajes Principales Porque están Narragan 5 puntos De vista diferentes Entonces Estas primeras páginas Son Bueno esto Es más de la mitad del libro Donde Nosotros vemos Cuál es su objetivo Porque todos se van a juntar En un mismo lugar Y todos por diferentes razones Entonces nosotros Vamos conociendo los personajes Vamos conociendo sus razones Vamos viendo Como ellos van Desde donde están Hasta ese lugar Y no sé En las primeras páginas Yo las disfruté mucho Viendo Conociendo a estos personajes Interactuando con ellos Y luego en las páginas 200 Más o menos Cuando todos se empiezan a juntar Comienzan a pasar cosas Demasiado locas Porque empiezan a haber Mil plotchis Y no estoy exagerando Como que pasaba Cosa tras cosa Y no tenía ahí tiempo De procesar Lo que estaba pasando Y luego llega Y pasa otra cosa Y era como Espérate, espérate Por favor Melissa Dime 5 páginas Para poder procesar todo Y al final del libro Yo sentí que Este libro Pudo haber Terminado acá Pero parece que Va a ser una trilogía No estoy segura Unas 50 páginas 70 páginas Y hubiese quedado listo Como para un libro entero Pero no sé Igual lo disfruté Igual lo recomiendo Es como Es como Gossip Girl Conoce a Marilyn Una cosa así Porque hay magia Pero es mucho gossip Delante el libro No sé A mi igual me gustó mucho Y luego me leí to all the boys of love before Por Jenny Hoan Que fue el libro Del mes de julio Para el club Que no debe ser nombrado Y sinceramente Este libro Me encantó Me gustó demasiado Leí 5 estrellas de 5 En Goat Reads Puede que sea uno de los mejores libros Que leí de este año Es demasiado lindo Y precioso Y necesito A segunda en este momento Es de esta niña Es muy diferente A lo que yo estaba esperando Pero diferente bueno Y me encantó Es de esta niña La verdad Es de esta niña Lara Jean Que Ella Cuando está enamorada De una persona Y quiere dejar de estar enamorada De esa persona Escribe cartas Como cartas de adiós Y en esas cartas Como que escribe Por qué amo a estas personas O por qué no quiere seguir amándolas Y luego Ella guarda Y luego ella guarda Las cartas en una cajita Y la cosa es que Un día Esas cartas desaparecen Y ya no están ahí Y la cosa es que Esas cartas Fueron enviadas A cada uno de los niños Que ella A quien ella Le ha escrito una carta Entonces el libro Es como más o menos Ella lidia con esto Y Es muy lindo Tienen que verlo Es que tampoco les quiero decir demasiado Porque yo encontré Que la manera en la que yo fui Sin saber mucho del libro Me encantó Así que con eso Yo creo que están Listos para Entrar en él Y por favor Líanselo Porque a mí me encanta Ella está vendiendo Y al final del libro Que hay como Que no sé Porque creo que Va a ser una trilogía No estoy segura Pero me encantó Y el último libro Que me lié Este mes Es Love and Life Overs Por tampoco sé quién Este libro Me lo había comprado Mientras estaba en Estados Unidos Pero como lo terminé Y no me gustó muchísimo Lo devolví Y me compré otro libro Pero después vamos a entrar En el book haul Ok A este libro le di Dos estrellas De St. John Woodbridge Porque La última 100 páginas De este libro Tenía 400 páginas La última 100 páginas Me gustaron muchísimo La última 100 páginas Como que las disfruté Harto Las disfruté harto Y Y quería darle Tres estrellas Pero no podía Porque las otras 300 páginas No me convencieron tanto La peculiaridad de este libro Es que está escrito en verso No es prosa En verso No rima Pero está escrito en verso Y es como Muy raro Por lo menos para mí Porque yo nunca había leído Un libro que estuviera escrito De esa manera Y no 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 creo que haya sido para mí O por lo menos ese libro No sé Y no sé en verdad Cómo me siento al respecto Con esa escritura No me molestó Solamente la encontré súper rara Y que a veces se saltaba De una cosa a otra cosa Y que no había tanta Como descripción Ciertas cosas Y No sé Pero lo terminé Eran 400 páginas Y lo terminé Como en una hora y media Así como máximo Porque se leía demasiado 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 rápido Es de esta niña Que su papá Se entera que su papá es gay Entonces su papá se va de la casa Y su mamá está demasiado devastada Porque obviamente Estuvo casada con este hombre No sé cuántito años Y luego se entera De que Él está enamorado de hombres Y de un hombre en específico Entonces es como que su mamá Y ellas se van a vivir a otro lado Y es como ella Se tiene que dejar Al lado Tiene que dejar A su novio A su mejor amiga Y a las personas Que ellas conocían Y vivir en este otro lugar Y en este lugar Conoce a otras personas A otra persona A un hombre Más específicamente Y ahí también pasan cosas Y no sé Es más o menos Como ella tiene que lidiar Con todo este problema Que tuvo De que su papá Ya no está enamorado De su mamá Y que ahora ya está Sin papá Y su mamá es un asco Que no hace nada Está con depresión Y sí Y No sé si fue la trama O como estuvo escrito Pero en verdad Que no me convenció Demasiado Y por eso leí Toda la estrella Sin copia Muy bien Eso es todo lo que leí Durante el mes de Julio Y sí Nos vemos en el próximo video Espero que la pasen bien hoy Que tengan un buen día Porque siempre me pasa eso Creo que nunca más voy a levantar libros Muchas gracias a todos ustedes Por ver Adiós Gracias